¡Hola genios! Como todos los meses, hoy os traigo la caja de Yume Twins, pero esta vez es la del mes de abril. Y lo primero que os voy a enseñar de lo que trae esta caja es este mantel de tela. Es pequeño porque es para una persona. Es un mantelito individual. Y como veis está decorado con imágenes de perrito. Me gusta mucho porque la tela es bastante fuerte. Lo siguiente es este imán de peluche para nevera o refri. Os juro que nada más verlo no pensaba que fuese un imán. El imán lo tiene por dentro. Y mirad, hay estos modelos. También viene este blog de notas kawaii. Para anotar nuestras ideas o para escribir notas a nuestros amigos. Y sus hojas tienen dos diseños diferentes. Fijaros que tiernas y que dibujos más bonitos. Y para apuntar en el blog de notas, viene este bolígrafo de Pikachu. Que por cierto, ya lo he probado y pinta muy bien y de color negro. Está bastante guay. Esto me encanta. Ya sabéis que este osito Rilakkuma me gusta mucho. Bueno, pues se trata de una base para soportar el cepillo de dientes. Tiene forma de cubo. Pesa un poco. Y en el centro tiene este agujero donde se puede meter el mango de cepillo. Aquí está genial. Y mirad todos los modelos que hay. Lo siguiente es este peluche súper grande. Nunca habían metido un peluche tan grande como este en una de estas cajas. No sé ni cómo ha podido caber dentro. Es súper blandito y mullidito. Y se trata de este perrito Siva. Que trae este sombrero de fresa que se puede quitar y se puede poner. Está genial. Y como es tan grande, creo que también podríamos usarlo hasta de cojín. Y fijaros todos los modelos que hay. De gatitos y de perritos. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!